Cada día, más personas aprecian el valor de un taller mecánico con honestidad y compromiso. Como Don Roberto Garza, empresario pionero del Medio Oeste desde 1950. No hay mejor publicidad que un cliente satisfecho, reza el refrán. Es por eso que hoy quiero referirles para todas sus necesidades mecánicas a mi amigo y mecánico, el señor Vicente Torres de Tecnicentro Automotriz. Porque con total honestidad, profesionalismo y ética le brindará siempre el mejor servicio, siempre teniendo en mente el beneficio para su seguridad y su economía. Al igual que Don Roberto, ya encontré mi taller de confianza y se llama Tecnicentro Automotriz. Visítelos en el 3017 al oeste de la calle 26 en La Villita. Para Tecnicentro Automotriz, la excelencia como su seguridad es nuestro compromiso. Se los digo con todas sus letras. El gobernador de Veracruz, el panista Yunes, no tiene autoridad moral para tratar o retar a debatir a Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escuchar, si me permiten compañeros, lo que dice Yunes, ¿no? Vamos a escuchar lo que dice Yunes o lo que dice Andrés Manuel López Obrador. Lo que dice Yunes. Lo que dice Yunes sobre Andrés Manuel López Obrador. Bueno, gobernador Yunes, creo que usted tiene muchas acusaciones en su contra como para andar con estas cosas. Además, ¿con qué credibilidad si usted dijo en su momento, gobernador Yunes, que iba a presentar información, que iba a sacudir, que iba a ser un terremoto a la política mexicana? ¡Pura madre! ¿Le sacó? ¿Por qué? ¿Quién le compró su silencio, gobernador Yunes? Porque seguimos esperando esa información que iba a sacudir México. Aquí vamos a presentarle al gobernador Yunes de Veracruz. Soy hombre de retos, por eso le respondo a López Obrador. Él dice que si le demuestro que Duarte le daba dinero, renuncia a la política. Le haría un gran bien a México. Este es un vividor de la política. Quiero recordarles dos cosas antes de dar la respuesta concreta. Este vividor recibe del gobierno federal, a través del INE, 400 millones de pesos cada año. Más de un millón de pesos cada día. Y del gobierno del Estado, a través del órgano electoral, 76 millones de pesos. Casi 500 millones de pesos es lo que gasta este individuo, haciendo recorridos para difamar a quien se le ocurre. Haciendo recorridos para ofender a las periodistas como lo hizo hoy. O simplemente para inventar sus cuentos. Soy gobernador de los veracruzanos. Y estoy obligado a defender mi obra. Yo represento a un pueblo noble. Del cual este tipo, por cierto, no es paisano. Él es tabasqueño, no es veracruzano. Pero hoy vino y dijo que si yo le demostraba a seguirme. Pues sí, sí te lo voy a demostrar. Te quiero recordar, por si ya se te olvidó, que tú y tu movimiento recibían 2 millones y medio de pesos mensuales de Duarte. Y la razón, si se le puede llamar razón, por la cual lo recibían, era la amenaza de dejar sin agua a los habitantes de Coatzacoalcos, cerrando las válvulas de la presa de Uribia. Cada mes, 2 millones y medio de pesos para financiar a Morena en el sur del Estado. Ah, pero te refresco la memoria también de lo que hiciste en la campaña de 2016. Te pusiste de acuerdo con Duarte a través de Gabriel de antes, que era el operador financiero de Duarte y que hoy está acusado penalmente para recibir dinero. Y de antes lo señaló por ahí. Ahí está una grabación que vamos a subir en un rato más. Y en ese acuerdo con Duarte, nombraron a tu cuñada, a la esposa de tu hermano, Karol Jessica Moreno Torres, como oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz. La secretaría con más recursos en Veracruz. Ese eres tú, López Obrador. Es una persona que no construye, que no tiene una sola idea. A ver, párenle ahí a su carro, párenle ahí a su carro. El gobernador de Veracruz, Yunes, tiene más cola que le pisen. Y si tiene estas acusaciones, tiene que comprobar que lo que está diciendo es cierto. Si no, que Andrés Manuel lo denuncie, lo enjuicie, lo lleve a juicio por difamación. Digo, entre políticos te veas, ¿no? Además, gobernador Yunes, yo no estoy diciendo que esté bien o esté mal que los partidos políticos sigan recibiendo dinero del gobierno, pero ¿y en casa cómo están las cosas, viejo? ¿Cuánto recibió el pan? ¿O ustedes no son vividores a pesar de recibir eso y más de los gobiernos para seguir con sus campañas? No, no, no. A ver, que no nos confundan. El gobernador Yunes tiene una colototota que le pisen, que compruebe que lo que está diciendo es cierto o que se atenga a las consecuencias, pero también hay que exigirle a Andrés Manuel que si lo están difamando, que lo lleve a los tribunales. ¿No?